Ponte en forma en el gimnasio vikingo Power Gym Unisex. Tenemos máquinas de resistencia, pesas libres, máquinas cardiovasculares, rutinas para principiantes y para bajar o subir de peso. Atendido personalmente por el vikingo y personal certificado. Contamos con precios súper especiales, sin contrato, sin matrícula, sin una membresía. Ponte en forma en el gimnasio vikingo Power Gym Unisex, en el Expreso Trujillo Alto, teléfono 760-1690. Congo Blue State Lighting. Contamos con iluminación para conciertos, arquitectual y decorativa, presentación de nuevos productos, iluminación para fiestas, eventos especiales. Congo Blue State Lighting, la alternativa tecnológica en sonido, luces y servicio audiovisual en Puerto Rico. Comunícate para más información al 939-640-0996, 939-640-0996. Congo Blue State Lighting. Imagínate un mundo en el que puedes controlar el tiempo, revivir buenos momentos, sentir que estás allí y no perderte nada. Imagínate un mundo en el que todo se mueve en alta velocidad. Un mundo sin fronteras para estar siempre conectado. Y en el que también controlas. ¿Cuánto quieres pagar? Este es el Mundo Liberty. ¿Todo es posible? Deleita tu paladar con el mejor pollo acabado de hacer en Sullivan's Barbecue. 45 años sirviendo el mejor pollo y costillas asadas en todo Puerto Rico. Sabonéalos con las famosas papas fritas al natural, los exquisitos amarillos o la deliciosa gluca. Sullivan's Barbecue, donde mejor se come. Abierto los 7 días de la semana, ven y descubre la esencia del sabor. En Sullivan's Barbecue, avenida de Puerto Montroy, esquina de Dances, Villa Palmeras, Santurce. 726-2446. Llegamos puntualmente a tu hogar con valiosa información y las noticias más importantes de tu pueblo y de tu región. El oriental en Humacao. Política, cultura, deportes. El quehacer de la gente que vive cerca de ti y que junto a los tuyos hace la diferencia. La opinión del sur. Objetivos. Veraces. Fáciles de leer. Medios eficaces para llevar tu mensaje y anunciar tus productos y servicios. Y el regional de Guayama. Tus periódicos regionales. IWA Entertainment presenta Carice, el poder del swing. Con el único, el fundador, el original. Tan, tan, chulería mami. Y sigue, tan. Espéralo pronto. Una vez al año la gran venta de la etiqueta roja solo en Tartac. Toda la mercancía marcada con 50% o más de descuento en la gran venta de la etiqueta roja. La variedad más grande en Puerto Rico en muebles victorianos y franceses está en Tartac. Muebles modernos y para todos los gustos, marcados con 50% o más. Crédito disponible sin pronto pago y sin intereses por un año. Tartac, la tienda de muebles más grande de Puerto Rico. Marginal Los Ángeles frente al aeropuerto en Carolina. La gran venta de la etiqueta roja solo en Tartac. No te pierdas. Zona caliente. Acción, emoción, la adrenalina que solo te trae IWA. Todos los domingos y miércoles de 5 a 6 de la tarde por Play TV. IWA, acción tan cerca que duele. Marca el 1313 y envía la palabra IWA. Recibirás resultados, datos y todo lo que está aconteciendo con todas tus megaestrellas de la IWA. Primero que nadie, con acto mensual 599. Márcalo ya. Continúa impacto total por Play TV. En malas condiciones, el ex campeón. Ahí vemos a Enigma haciendo la señal de victoria. Busca el impulso, falla la patada. Lo mide Riddich y tremenda suplex. Tremenda suplex ilegal de parte de Riddich. Vemos como ambos quedan lastimados en el centro del cuadrilátero. Mientras Ariel bendecía, hace el conteo. Ay, ay, ay. La situación caliente. Vamos a ver qué sucede. Es el momento de Riddich. Tiene que buscar el segundo aire. Tiene que aprovechar el momento. Mientras tanto, ahí vemos al referee. Como está pendiente de la acción. Se incorpore Enigma. Derechazo. Otro derechazo más. Un tercer derechazo. Manu deja de estar tocando los botones. El saque de cuerdas y el lazo volador. Deja eso. Que está saliendo algo ahí. Definitivamente. Esto hace calor aquí. Y esto es impacto total. Vemos ahora a Riddich haciendo trampa. Llevando la mejor parte en estos momentos. Pero es detenido por el futuro. El campeón Enigma. Está buscando espacio. Está buscando altura. Se lanza con tremendo machetazo. Lo tiene listo. El toque de espaldas. Nuevo campeón. El conteo. Dos segundos. Eh, eh. Nanay, nanay. Tenemos campeón de la televisión. Para buen rato. Majayo Parta deja de estar tocando el dichoso botón ese. Vamos a ver qué sucede. Aquí estamos viendo a tu campeón. Como está huyendo. Con tremendo derechazo. Otro derechazo más. Lo tiene listo. El saque de cuerda. Lo invierte Riddich. Ahí vemos cómo le está esperando. Y tremendo. El destroza Carras. Ya tuviste una vez más. Vuelve. Y le jala el cabello para atacarlo. Esto es trampa. Y el árbitro Ariel les decía. No hace nada. Definitivamente. Voy a tener que hablar con el presidente. Están pasando muchas cosas con los árbitros. El ring crew. No. Definitivamente. Hay que hablar con la presidencia de la IWA. Lambe, lambe, lambe. Ojo a ver si te aumentan el sueldo. Aquí estamos viendo a tu campeón. Como trata de escapar. Ahí vemos el golpe bajo. Eso no lo ves. Eso no lo dice. Golpe bajo a Riddich. Tremenda patada a la pierna. Definitivamente. No sé a dónde están mirando. Pero qué es esto. Eso tampoco lo ves. Que está entrando Jeyko. Y está atacando a Riddich. Le está haciendo esa movida. Esa destroza Carras. Y como si fuera foco. Tu campeón en IWA. Está distrayendo al referee. Esto es ilegal. Esto sí que tiene que saberlo. El presidente Miguel Pérez. Vimos como Riddich se tropieza. Y cae en el centro del cuadrilátero. Esto puede ser todo para Riddich. Maja y opalta. Ahí vemos el conteo. Tres segundos. Se acaba de llevar la victoria. Y sigue siendo el campeón de la televisión. Con ayuda de Jeyko. Esto no me gusta nada. Ya sabía yo que al principio. La entrega de la tarjeta tenía que ver muchas cosas. Y hay que decirlo. Sigue siendo el campeón de la televisión. Enigma. Míralo bien. Campeón de la televisión. Por buen rato. Vamos a ver qué pasa más adelante. No te muevas de impacto total. Que esto continúa. Esto es Play TV. Así que pendiente. Hasta los camarógrafos. Están locos. Pausamos. Y ya volvemos a impacto total. Aquí en Play TV. ¡Vamos! Camino a Summer Art Tour. La acción y la emoción de la IWA. Vuelve este sábado 25 de junio. A las 8 y 30 de la noche. Riña de la Academia. Cuando el campeón mundial de la IWA. El dueño del espacio y del mundo TUA. Se mide al intelectual Phillips. En un Open Challenge. El invicto campeón intercontinental Cross Angel. Reta a cualquier luchador. Batalla en parejas. Cuando el cartel 101. Escobar. Si una parte de la zona 101 el chicano. Para chocar ante los actuales campeones mundiales en parejas. Los dueños de la malicia. Dennis y Noel. Batalla del lado oscuro. Cuando el alma perdida Zabats. Se mide a The Face of Fear al espectro. Barbie Boy. Se mide a Zion. También en acción. Zairos. El campeón de la televisión Enigma. Ruidits. Y otras mega estrellas. Ringside 10 dólares. Entrada general. 8 dólares. Y menores de 10 años acompañados de un adulto. Entran completamente gratis. El sábado 25 de junio. Vuelve la emoción de la IWA. Más información en impacto total. Y zona caliente aquí en Play TV. IWA. Acción tan cerca que duele.